Mi gemero siempre está popi, porque yo estoy vivo de la calle para hacer y de la cena de mi oído 2 de enero y la vieja lo quiere hacer pero con don Pedro también perro una perra Yo siempre elijo mi parte y tu elijo de la mierda que estoy duro Que contigo me ríe un trozo y con los doctores me cura El hierro estaba contento porque en un juego de paypal le estaba ganando 5 a 0 Siempre mi picadera, tu lo que pones es un perro pero nunca una perra Oye que lo que, palomo en tu esra y el agua La sanidad como un espello entro, la tuya está como seno y la tuya que está creciendo Ustedes los homies también de lo mío, cuando estoy triste estoy mal y cuando estoy feliz me río Me dice que le de 10 pesos para los dos, mejor le doy dos palos y con los 10 me peso yo Pero no le paramos a eso, si pido un lápiz matemático me dan un lapicero Si quiero DVD me dice adivina, si quiero una bicicleta me da una creta llena Ellos tenían gripe y se les metió todo, querían una cama grande y les di en un camarón su oído Lo querían amarrar y paso oído yo lo que tenía era el rap Querían una cama brechadora y les di en un camarón su oído Yo denuncié a tres, ahora son de nutrio Mi casa desimpló a base de plato vacío Cuando veo a mi mamá el día se me pone gris Ellos me tiraron, me tiraron el B, ella era loca, pero lo quería Ellos sacan por qué, ellos sacan porquería No me gustan los carros cuando hacen pupu No hacen arro en la iglesia porque siempre queda cruz Soy un herrero porque vengo de herrera Libro beta el paso, vámonos al pie de la letra La pareja preña Y nunca pare, voy a con arro al calduñe ¿Qué se hace en el anafe? Luchando eres un producto que siempre se vence Tú tienes una pistola, pero que disparate Ellos dan la pala, ellos me lo van a parar Yo lo amarro, grito me amas y yo pongo el rap Tú eres como la gripe que se mete en tome Voy a hacer una baja rápida para venir rápido Mi amigo en el curso de Clem, el pendejo Te daré una trompa Yo soy atracador Y ve que lo que es, dame todo lo que tiene Está bien, lo haré Y eso Y eso